Hoy nos encontramos con Borja Castelar, exdirector de LinkedIn para Latinoamérica, quien ha lanzado recientemente un libro llamado Power Skills. ¿Cómo estás, Borja? Genial. Bueno, un gusto por la invitación de estar contigo aquí. Excelente. Y en esta charla que queremos hacer con Borja, pues definitivamente lo que significa esas nuevas habilidades que hay que desarrollar para el mundo laboral, pues nos compete demasiado. Además, porque es un libro muy interesante. Ya estamos empezando a leer algunos apartes y nos ha parecido fascinante. Háblanos un poco de cómo surge esa idea de hacer un libro que tiene precisamente este recordatorio o esta enseñanza. Pues mira, fue un libro que es un poco una recopilación de mucho feedback que he recibido a lo largo de mis conferencias. La mayoría de mis conferencias son sobre el futuro del trabajo, habilidades. Entonces fue un poco, por un lado, el feedback y preguntas de las conferencias y talleres, que siempre eran muy parecidas. ¿Miedo a la inteligencia artificial? ¿En qué habilidades tengo que centrarme? ¿Cuáles son las habilidades del futuro? ¿Qué puedo hacer para ser más empleable en el nuevo mercado laboral? Todas esas preguntas, las respuestas, es un poco el resumen del libro, ¿no? De cómo navegar este nuevo universo, esta nueva era laboral, en el que ya no son los títulos lo que cuentan, sino el valor que das a través de tus habilidades. Sobre todo de Power Skills, que son las habilidades humanas, que no me gustan al término habilidades blandas porque parece como que son menos importantes, ¿no? Pero estas habilidades humanas son la clave en un mundo que va a estar dominado por la inteligencia artificial. Bueno, y es que es increíble ver cómo antes, digamos, las habilidades laborales eran técnicas, ¿no? Tenías que tener un título o más títulos para, obviamente, tener el perfil adecuado para sustentar un cargo. Y ahora, pues no es que haya disminuido esa importancia en los títulos, pero sí se les deja a un lado y empiezan a surgir esas habilidades. Háblanos un poco de las que tú mencionas en el libro. Claro, exacto. Siempre digo que venimos vigiados de habilidades técnicas, porque el viejo paradigma laboral era todo sobre habilidades técnicas. Aprender, y en la escuela igual, aprendemos geografía, matemáticas, hacemos un examen, tenemos una nota. Entonces nuestro cerebro ya está pensando, cuando pensamos en aprender, sobre habilidades técnicas. Y nos olvidamos por completo de habilidades humanas. De hecho, hay un montón de estudios que están surgiendo ahora que muestran que el éxito profesional depende de habilidades humanas, no de habilidades técnicas. Es decir, quien triunfa no es el que más sabe, es el que mejor comunica. Comunicación es un power skill súper importante y que no nos enseñan en la escuela. Nos enseñan de todo, pero no nos enseñan comunicar, no nos enseñan inteligencia emocional, no nos enseñan creatividad, etc. Ninguna habilidad humana. Entonces salimos sin tener la menor noción de cómo aprender y cuáles son importantes. Luego en el ambiente laboral escuchamos un poco soft skills, habilidades blandas, lo escuchamos de refilón. Pero no tenemos la menor idea de cómo mejorarlas. Y no tenemos la idea de que invertir en esto es que es el futuro, tanto en un mundo dominado por inteligencia artificial como en un mundo sin inteligencia artificial. Y más en esta nueva era que estamos dejando atrás, menos mal, gracias a Dios, el titulitis. Que nuestro valor depende de los títulos que vamos acumulando, pensando que yo merezco tener un retorno en la inversión de mis estudios. No, no, querido, el mercado no te debe nada. Entonces, más que nunca, autoconcimiento y aprender habilidades interpersonales o power skills. Bueno, y es que me encanta el tema porque definitivamente nosotros siempre hemos pensado que lo más importante son los seres humanos. Incluso por ahí hay un libro muy bonito llamado El Principito que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Y tú puedes tener enfrente a una persona que tiene muchos títulos, pero resulta que su capacidad de comunicar, de relacionarse, lo que quizás algunos dicen o llaman la actitud, que tenga una buena actitud, se ha convertido en algo fundamental. Tú mencionas en el libro tres cosas importantes para romper ese paradigma. Hablas de marca personal, aprendizaje continuo y obviamente de las power skills. Háblanos un poquitito de esos elementos claves. Claro, el libro, de hecho, si tuviera que resumirlo en tres elementos, serían esos tres elementos. Sería, por un lado, invertir. Bueno, la primera parte del libro es por qué son importantes los power skills y cómo mejorarlas, sería el primer bloque. Segundo, uno entero sobre mentalidad. Y sobre todo, mentalidad de aprendizaje continuo. Porque los que van a triunfar son los que quieren aprender y sean los curiosos y autodidactas. Y aprendan por su cuenta y sean cool. Esos son los que van a triunfar. Los que les gusta el día de la marmota, de hacer lo mismo durante décadas, que pasaban los años 80, 90, eso se van a quedar atrás. Porque ahora cada cambio con la tecnología es exponencial. Un año ahora es como una década entera a los años 90. Entonces tenemos que reciclarnos. Y son buenas noticias. Porque se acabó de hacer lo mismo durante décadas. Y menos mal, era un horror. Entonces va a haber cambios, y a grandes cambios, grandes oportunidades. Pero claro, tenemos que verlo así, como grandes oportunidades. Por eso hay un capítulo dedicado a la mentalidad. Sobre todo la mentalidad de aprendizaje. Porque mucha gente, ante inteligencia artificial, está con miedo. No, no hay que temerlo. Son herramientas que nos van a ayudar a potenciar nuestro trabajo. Y por último, el tercer elemento, sería Power Skills. Mentalidad, sobre todo mentalidad de aprendizaje continuo. Y el último elemento muy importante es la marca personal. Porque cada vez más, y tú lo sabes muy bien ahora que estás por tu cuenta, la importancia de los contactos, de tu red de contactos que tienes, la marca personal. Es decir, cada vez más, en esta nueva era, nos van a contratar por la red de contactos que traemos. Y ya no te cuento si emprendes. Entonces trabajar la marca personal va a ser súper importante. Y hay dos capítulos dedicados. Uno de marca personal y otro de marca personal en LinkedIn, con paso a paso de cómo construir un perfil, cómo hacer contenido, cómo interactuar, es decir, cómo construirlo paso a paso en LinkedIn. Hablas de algo muy interesante, es la mentalidad. La mentalidad que, bueno, a partir de la pandemia, hemos podido ver que se ha complejizado un poco, ¿no? La gente ha perdido un poquito como el manejo de las emociones, de una mentalidad proactiva y positiva. Y todos estos nuevos recursos, como por ejemplo tu libro, pues le abren la mentalidad a las personas y dicen, oye, hay oportunidades, hay opciones. Háblanos un poco de esa mentalidad unida a las emociones. Es cómo se conjuguen y de qué forma, digamos, hay que sacar la flota. Claro. De hecho, sobre esto, mis conferencias, precisamente unos objetivos de mis conferencias sobre el futuro del trabajo, esta nueva era laboral, es provocar mucho a la gente, cambiar la mentalidad de las personas. Con frases míticas que siempre digo, como el fin del titulitis, la llegada del valor, el fin del día de la marmota, que también lo digo mucho. Y claro, es que todo es mentalidad, porque tenemos que primero ser conscientes de que en el nuevo paradigma ya no va a haber una época que trabajamos y una que estudiábamos. En el viejo paradigma era muy claro. Había una etapa de nuestra vida que estudiábamos, un bloque bien claro y otra en la que trabajábamos. Muy diferenciado, fases muy diferentes. En la nueva era no. Esa línea va a desaparecer. Vamos a ver que está estudiando todo el tiempo. Y sobre todo porque la educación actual del sistema educativo formal es obsoleta, industrial y totalmente desactualizada. No sirve para nada. Se han quedado completamente atrás. Entonces tenemos que aprender por nuestra cuenta constantemente. Y el autodidacta es el que va a triunfar, porque el sistema educativo está completamente obsoleto, solo enseñando habilidades técnicas, basado muchísimo en memorización, sin incentivo a autoconocimiento. Un desastre auténtico. No se prepara para nada que tenga que ver con el mercado laboral actual y más en esta era de dominar por la inteligencia artificial. Entonces el libro nos ayuda a cambiar lo más importante, que es la mentalidad. Porque cuando cambias la mentalidad todo cambia. Ahora hay muchos libros de moda de siete hábitos para tener éxito. Sí, pero si no cambias tu mentalidad no sirve nada. ¿Cuántas veces no nos hemos propuesto ir al gimnasio y no conseguimos ir? Porque al final cuando cambias tu mentalidad, cambias tu comportamiento. Y cuando repites un comportamiento se vuelve un hábito. Muchos libros empiezan por aquí. Ay, perdona. Muchos libros empiezan en la parte de cambiar hábito, pero si no has cambiado la mentalidad no hay forma. Entonces, claro, este libro es una reflexión muy importante porque si no vamos con la mentalidad de eternos aprendiz, positivos, porque como lo habrás visto, el tema de inteligencia artificial genera mucho miedo. Total. Es una cosa que lo he visto constantemente en mis conferencias. Y cuando tienes cambios, hay dos formas de estado mental que verlas. O con miedo o con esperanza. Y el libro es para verlo desde el lado de la esperanza, no del miedo, porque el miedo nos paraliza. El miedo nos hace ser reactivos. El miedo nos permite aprender. Entonces, esa parte es quizá la más importante del libro, precisamente. Y es que tú has dicho algo muy interesante. Dices que el mundo, o sea, los que triunfan en el mundo a futuro serán los curiosos y los autodidactas. Exacto. Pero para algunas personas, sobre todo como en Latinoamérica, es difícil ser autodidacta, ¿cierto? Y ser curiosos ante las circunstancias. No digo todas las personas, pero para algunos es difícil, ¿no? Exacto. ¿Cómo desarrollar esas habilidades que son fundamentales, obviamente, para crecer en el futuro? Claro. No, de hecho, eso me recuerda mucho, hablando de Latinoamérica, que también cuando hablamos de mentalidad, muchos me dicen, ah, pero yo es que soy ya muy mayor. No, me dicen, ah, y los que tenemos 50. Digo, pero, perdona, que tienes 100 años. Es decir, a cualquier edad puedes aprender habilidades. Se ha demostrado que el cerebro es plástico a cualquier momento de la edad. Y más ahora, probablemente, nosotros vivamos entre 90 y 100 años. Fácil. Entonces, alguien que tiene 50 está en la mitad de la vida. O sea, ¿cómo me puedes decir que ya no tienes opciones para aprender nuevas habilidades o para aprender power skills, que es el objetivo principal del libro? Claro que no. Y ahí lo que tenemos que hacer, y el punto de partida muy importante a la hora de aprender habilidades, es autoconocimiento. Porque para mí la clave está, a nivel de power skills y de cualquier habilidad, centrarte en tus fortalezas a nivel de habilidades. Ahí es donde ocurre la magia. Ahí es donde tienes el reto de una inversión de verdad. No cuando te centras en debilidades. Yo soy pésimo bailando salsa. Voy a intentar colocarle mucho esfuerzo, pero la mejora es marginal. Si le coloco algo que se me da bien y me gusta, el retorno es enorme. Entonces, una parte muy importante del libro es autoconocimiento. Es impresionante que personas, como me pasó con esta persona de 50 años, no tengan autoconocimiento. No saben qué es bueno. No saben qué habilidades tienes. Claro, es así complicado. Pero es que el sistema educativo, una labor muy importante debería ser incentivar el autoconocimiento a los alumnos. Saber cuáles son sus habilidades, su talento innato y cómo pueden usarlo en una profesión o en un cargo. Entonces, una parte muy importante, después de entender por qué es tan importante los powerskills, es céntrate en tus powerskills más destacadas. Y ahí doy varias herramientas de autoconocimiento para empezar ese viaje y poder centrarte en lo que se te da bien. Cosas muy bonitas que he podido rescatar de tu libro, de las primeras páginas que estoy leyendo. Es como, de alguna manera, se busca que el ser humano sea muy original, muy propio. Y eso es algo bonito porque incluso hasta equivocarse es parte de la construcción de la vida, ¿no? No era como en tiempos pasados que equivocarse era para un jalón de reja, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo consideras tú que estas habilidades se conjugan ahora con una red social como LinkedIn? Que obviamente todo lo ve perfecto, todos tenemos que estar ahí muy bien, puestecitos. Pero, ¿cómo para estas personas que eligen personal, pues puede verse lo original de forma correcta y viable para una contratación? Claro. Pues vuelvo de nuevo otra vez, y creo que es la palabra que estoy usando más, autoconocimiento. También para tu marca personal. No solo para centrarte en tus habilidades, sino para saber y mostrar tus habilidades en las redes sociales. Es importantísimo. Por ejemplo, otro día estaba con un grupo de estudiantes. Me dije, no tengo experiencia. ¿Qué puedo poner en LinkedIn? Pues tus habilidades más destacadas. ¿Qué se te da bien? Y cada vez más, y en redes sociales como LinkedIn, tenemos que mostrar no tanto la experiencia, sino nuestras habilidades. Porque en el viejo paradigma laboral era todo sobre experiencia y títulos. Cada vez más es más sobre habilidades que tú tienes y cómo las aplicas para generar riqueza común. Se murió el yo egoico del viejo paradigma. Y más a la bolsa de empleo, mirábamos a ver qué hay para mí. Porque yo me lo merezco. Porque yo he estudiado. Como si te hubieras empoderado por algo. Como si el mercado te debiera alguna cosa. No, no. Eso ha cambiado. Por fin. Ese yo egoico de yo merezco, yo merezco. ¿Por qué debería contratarte? La empresa se hace la pregunta. ¿Por qué debería contratarte? ¿Qué valor me das? Me importa poco o nada tus títulos. Entonces, claro. Es un cambio paradigma brutal. Es del yo egoico al cómo generar riqueza común a través de tus habilidades. Y otra vez, de nuevo, a ese autoconocimiento que tenemos que mostrar. Tanto en redes sociales como LinkedIn, como en otras y en nuestras habilidades. Entonces, esto es clave. Y como digo, la marca personal es lo que fue en el siglo XX el título universitario. Es importantísimo que trabajemos esto porque va a ser completamente determinante. Y para mí, una de las ambiciones del libro es cambiar la mentalidad respecto a LinkedIn. Y empezar a trabajarlo porque nos puede dar el mayor retorno de la inversión. Está súper infragusado LinkedIn. Excelente. Y hablemos de eso. Cómo quienes estamos en LinkedIn podemos sacarle mayor provecho. Podemos darle un mejor perfil, obviamente, a nuestras biografías. Para, obviamente, conectarnos con más personas. Y, bueno, ¿cuáles serían tus consejos? Claro. Primero de todo, tener un perfil optimizado. Y esto significa todas las secciones completadas. Experiencia, educación, cursos, habilidades. Todo. Parece lógico decirlo, pero hay mucha gente que tiene medio vacío. Bueno, todas las secciones completadas. Una buena foto profesional. Cuanto más profesional, mejor esa foto. Un buen titular, que es lo que va a aparecer debajo de la foto. Para mostrar el valor que das. No solo tu cargo, el valor que das. Importantísimo. El acerca de. El resumen. Esto es lo que más se ve. Hay que trabajarlo con palabras clave de tu industria. Contar un poco tu historia. De dónde vienes y a dónde vas. Porque es aspiracional, no es una hoja de vida LinkedIn. Entonces, tienes que optimizar el perfil. Una vez tienes optimizado esto, prestando mucha atención a tu foto titular y acerca de. También, empezar a hacer contenido. Una vez por semana, como mínimo, hay que hacerlo. Y esto es donde más se falla. Puedes tener un perfil de LinkedIn increíble, pero si no lo usas, no te sirve de nada. Entonces, una vez a la semana, sobre tu industria, sobre tu campo. Todo el mundo tiene un campo de experiencia. Pues compártelo una vez por semana y eso vas generando credibilidad y autoridad en ese tema. Y eso es generar una marca. Un liderazgo de opinión es compartir tu opinión en esos temas que, por ejemplo, tú sabes. Entonces, compartir es importantísimo. Y al mismo tiempo, ir aumentando tu red de contactos. Por ejemplo, nosotros ya conectar el LinkedIn. Es decir, para mí LinkedIn es una extensión del mundo presencial. Yo en cualquier evento conozco un montón de gente. Enseguida conecto con ellos. Para ti, para tenerlos para siempre como contactos. Ir aumentando. Para eso nació LinkedIn. El objetivo de LinkedIn es para hacer networking. Es aumentar tu red de contactos. Que luego se usa mucho para el aclutamiento. Genial. Pero el objetivo y la propuesta de valor es aumentar tu red de contactos con otros profesionales. Generar una comunidad. Que ese es el objetivo. Porque nadie es una isla. Nadie consigue el éxito solo. Solo a través de otras personas. Entonces, ir aumentando tu red de contactos. Mientras empiezas a hacer contenido que lo va a ir viendo, esa red de contactos que va aumentando, ahí es donde construyes una marca personal. Excelente. Y es que esto también me da pie para hablar un poquitito de la inteligencia artificial que se ha metido o que se sigue, digamos, incorporando a todos los ámbitos de nuestra vida. Y como tú bien lo dijiste, pues las personas, hay muchas personas que le tienen miedo. Háblanos de cómo conjugar esas habilidades humanas con la inteligencia artificial y cómo seguir creciendo en un momento en el cual la gente dice que estamos en un periodo de incertidumbre. Claro. Lo primero que diría es que con todo esto hay que ser proactivo, no reactivo. Lo que veo mucha gente es que hay, esto no es para mí, la inteligencia artificial, lo veo mucho. No, estoy con miedo. De nada te sirve tener miedo. Primero, tener miedo paraliza el aprendizaje y te vuelve reactivo. Tienes que adoptar cuanto antes. Que llegue al chat GPT o llegue cualquier otra tecnología, el primero en adoptarlo. A ver cómo puedo aplicar esta nueva tecnología. Pregúntale al chat GPT. Oye, chat GPT, ¿cómo puedo usarte en mi día a día? Y te vas a sorprender mucho. Te va a ayudar un... Esas son herramientas con un poder inmenso. No podemos quedarnos atrás. Siempre digo que es como cuando llegó internet y decir, ay, estoy preocupado, esto no es para mí. Es peor incluso. Porque va a significar más de lo que significó internet en su momento, la llegada de inteligencia artificial. Entonces, tenemos que poner más a la obra y no tener miedo. Es una aliada. Es una herramienta para potenciarnos, no para sustituirnos. Esa es la clave. Tenemos que verlo como eso. Probablemente quien te quite el trabajo sea alguien usando inteligencia artificial. Eso sí. Pero la inteligencia artificial en sí son herramientas que nos van a ayudar a tener calidad de vida. Ser más productivos. Tener más tiempo libre. También porque nos va a hacer más productivo. Simplemente tenemos que verlo con eso. Hay muchos temores. Y es normal porque nuestro cerebro funciona así. Es un mecanismo de supervivencia. Ya está. Siempre tenemos tendencia a ver lo negativo. Para ver si es una amenaza a nuestra existencia. Es como funciona el cerebro. Por lo tanto, siempre tenemos tendencia a irnos al lado negativo. No, no. Al lado positivo. Ahí es donde tenemos que usarlo. Ahí tenemos que ser proactivos. No tener miedo. Y entender las dinámicas. Por ejemplo, factores que siempre digo que determinan el impacto de la inteligencia artificial. Si tu trabajo es muy poco social y muy repetitivo, ahí está en riesgo. Pero si es social, no. Incluso puede ser repetitivo el trabajo. Por ejemplo, el trabajo de profesor. Te pongo mucho de ejemplo. El trabajo de profesor es súper repetitivo, pero social. No, esa parte va a mejorar. Porque te va a quitar la parte tediosa y repetitiva. Que en la parte del profesor es corregir exámenes. Es un rollo. Total. Pues te quita esa parte y vas a tener tiempo para qué. El profesor va a tener tiempo para lo importante, de verdad. Que es donde el humano puede agregar. Conectar con otros humanos. Incentivar el autoconocimiento. Hacer exámenes orales individuales. Porque no va a tener más tiempo que nunca. Entonces, no va a quitar la parte menos humana. Y precisamente, y es irónico pensarlo, va a humanizar los trabajos. Porque te va a quitar la parte que el humano no agrega tanto valor. Bueno, y queremos darle un especial agradecimiento a Spaces. Total. ¿Cuáles son tus sugerencias importantes para la gente que nos está viendo, que nos escucha? Obviamente, frente a las power skills como tal, para que puedan apropiarse de ellas y disfrutarlas. Es tener esa mentalidad de no tener miedo, de estar aprendiendo, de reciclarnos, de buscar oportunidades, de ser proactivos y, sobre todo, de siempre aplicar el conocimiento. Como le digo mucho en mi libro, El conocimiento sin acción, es una absoluta pérdida de tiempo. Entonces, siempre pensar lo que aprendo, cómo lo puedo aplicar en mi diaria. Que llega ChatGPT. Oye, nunca has tenido tantos recursos para aprender a usarlo. ¿Ves un vídeo en YouTube para cómo usar ChatGPT? Vas a tener un tutorial maravilloso. Es decir, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido dos clics para aprender sobre lo que queramos. Por eso he dicho antes, autodidactas y curiosos. Van a arrasar y, sobre todo, los que les gusta aplicar el conocimiento y colocarlo en la práctica. Eso les espera un futuro brillante donde, más que nunca, van a poder juntar pasión y propósito en sus trabajos. Qué bonitas palabras. Pasión y propósito. Yo creo que eso es muy importante porque, obviamente, lo que hacemos hoy es porque nos apasiona. Claro, totalmente. Y tiene un propósito, obviamente, de ayudar a otros, de crecer, de dar más, de producir mejores cosas. Después de Power Skills, ¿qué viene? Uy, no sé, voy a pensarlo bien porque ha dado trabajo, la verdad. Quizá más adelante vendrán otros temas dentro de Power Skills, por ejemplo. Dentro de Power Skills hemos uno más centrado solo en Power Skills, como la creatividad. Uno más centrado en liderazgo, como entrar ya uno a uno en algunos de los Power Skills que más valor agregan a la sociedad. Así que puede ser que entre ya en habilidades uno a uno, en un libro dedicado a cada habilidad. Pero bueno, veremos, veremos. ¿Dónde puedes conseguir a Borja, a quienes estén interesados? ¿Dónde pueden escribirle? Pues, bueno, primero pueden conectar conmigo en LinkedIn, obviamente, Borja Castelar, lo encontráis fácilmente. Instagram, Borja Castelar, también. Lo bueno de mi nombre es que no es fácil, Borja Castelar, no falta poner nada. Y el libro lo puedes encontrar en todos los lugares. Excelente. Bueno, gracias, Borja, por haber compartido con nosotros un poquito. Me ha encantado. Y gracias por la atención también a todo el mundo por ahí. Excelente. Entonces nos vemos a la próxima. Y bueno, recomendadísimos leer Power Skills de Borja Castelar.